Así es, crear un proyecto que se denomina, como vos lo decía, aquí de Cansa la Historia, tiene el objetivo de poner una puesta en valor y el relevamiento del patrimonio social, cultural, histórico, artístico y turístico de todos los cementerios municipales. O sea, el objetivo, tiene varios objetivos. Uno es que primero pensando en la gente que trabaja allá, en el cementerio, pensando en ello, hace tres meses que venimos trabajando con el profe Miguel Ángel Cáceres, que él tiene pensado escribir un libro sobre la historia de los cementerios acá en Salta, y arrancamos con el cementerio de la Santa Cruz. Y con los antecedentes que tenemos, como en Buenos Aires, que está en la Recoleta, o en la Chacarita, los cementerios que tienen visitas guiadas. O sea, y después, bueno, que sea autosustentable, que la gente que vaya y que diga, mirá, tenemos la historia. Yo pensando en esto, fui y había mucha gente que yo no sabía que estaba. O sea, tener el manzuleo de la familia Güemes, obviamente que Martín Miguel de Güemes ya está en el panteón de la catedral. Después tenés el Rudecindo Alvarado, que ha sido el mano derecha de San Martín. Tenés a Poriti, que ha sido el primer maquinista que inauguró las vías del ferrocarril acá en Salta. Se enamoró de una salteña y se quedó a vivir acá. Tenés Pedrito Sangueso, que es el protector de todos los estudiantes. Fue una historia, la verdad, que es re triste porque lo violaron, lo tiraron a un pozo y después en un pozo ciego, después lo encontraron ya muerto. Y así como tantos, ¿no? La familia Sorrigueta, que son los tatarabuelos de la reina de Holanda. Y así tenés para nombrar artistas, escritores, músicos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. El relevamiento del patrimonio social, cultural, como te decía hace un rato, histórico. ¿Me presentan a través de un video en el día de hoy? Sí, vamos a presentar un video, porque yo quiero presentar un video primero delante y después. O sea, cuando ya esté el programa aprobado y que ya estén trabajando, el después del cementerio, de la Santa Cruz. ¿Qué estima esto? Digo, ¿cómo se va a hacer la inversión? ¿Qué es lo que ustedes proyectan o tienen programado hacer ahí en el cementerio? O sea, obviamente que esto lo tiene que decidir el Ejecutivo Municipal. O sea, vos como concejal, vos haces el proyecto y después el Ejecutivo lo tiene que aprobar. Y esto se tiene que aprobar y ponerlo en el presupuesto del municipio, ¿no? O sea, para que entre en el año que viene. ¿Pero cuáles serían las obras que se harían? Todo. O sea, el mantenimiento que está descuidado, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer. O sea, y después, bueno, las esculturas, todos los manzuleos, dentro de todo, están bárbaros. Pero el edificio, hay cositas, los cables, los techos, o sea, hay cositas que hay que hacer, ¿no? Después los baños. O sea, hay cosas que se lo vamos... Gracias a... Yo creo que a la voluntad de mucha gente, porque ya el Ejecutivo ya está trabajando dentro de los cementerios, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!